Para mí la verdad es que hoy es un honor y es un placer estar aquí presentando por fin el proyecto de remodelación del Estadio Municipal de Linarejo. Sin duda estamos ante un día muy importante para Linarejo, un día además muy esperado por parte de aficionados y de todos los linarenses en general porque hoy vamos a poder ver, ya lo están viendo aquí en imágenes, cómo van a quedar la rehabilitación y la disposición de las dependencias que van a englobar esta remodelación del Estadio. Es un proyecto pensado por y para Linares y que esperamos que además sea del agrado de todos. Han sido muchos años de reivindicaciones, lo sabemos muy bien, por parte tanto de aficionados como por parte del propio club. Siempre se ha demandado un arreglo inminente de las instalaciones que ya estaban obsoletas para adaptarlas y adecuarlas también a los estándares de los estadios más modernos. Se trata de un proyecto muy ambicioso en el que hemos estado muy implicados desde el principio y en el que además hemos tenido siempre y repito siempre a nuestro lado desde el primer momento a la Junta de Andalucía. Por eso quiero aprovechar esta intervención para agradecer a la Administración Autonómica su apoyo con 9,1 millones de euros que junto a los 2 millones que aporta el Ayuntamiento van a hacer realidad por fin la rehabilitación del Estadio Municipal. Porque este equipo de Gobierno lo que dice lo hace. Además lo cumple y lo digo porque cumplimos con nuestro compromiso para el arreglo y la modernización de estas instalaciones. Hemos acelerado al máximo el poder tramitar todo con la mayor urgencia posible. El proyecto de ejecución se estima que estará finalizado a comienzos del mes de noviembre, falta poco, bueno, pues muy poquito, poco más de un mes, en un esfuerzo conjunto realizado tanto por el Ayuntamiento como por los diseñadores del proyecto. Y, por supuesto, vamos a seguir cumpliendo, cumpliendo con los plazos porque unos meses después, pues previsiblemente en el primer semestre del 2024, pues empezarán las ansiadas obras. Se va a realizar esta intervención en dos fases, de forma que se pueda permitir al Linares Deportivo que se pueda seguir utilizando el estadio en los partidos locales. Por lo tanto, se prevé que las obras concluyan en 2026 para comenzar ya la temporada 26-27, pues con el estadio completamente modernizado y rehabilitado. Ahora daremos a conocer los detalles técnicos de la obra, pero sí me gustaría adelantarles qué pasará con el anexo. Algo, bueno, que ha creado algo de controversia y especialmente dudas y creo que se ha encontrado la mejor solución para satisfacer precisamente las necesidades de los usuarios, de todos los linarenses en general. El proyecto, como están viendo aquí, contempla una intervención en el espacio llamado el anexo al estadio para convertir el campo de fútbol de hierba artificial en una zona deportiva y que tenga diferentes usos. No es una especie de plaza con jardín y dotación urbana para el disfrute de los ciudadanos cuando no existan partidos en el estadio. Además, junto a esta zona se incluirá, por supuesto, la instalación del nuevo campo de fútbol 7. Pero es que ahora me gustaría decirle una novedad, una novedad importante, que es que en paralelo a todo esto, es decir, nosotros asumimos el Gobierno en el mes de junio, pues paralelo a acelerar este proceso de rehabilitación de Linarejo, también hemos comenzado el plan de sectorización de la parcela urbanística conocida por todos los linarenses como Zambrana, para sentar las bases que permitan iniciar los trabajos de construcción de la futura ciudad deportiva municipal. Un proyecto en el que el equipo de Gobierno está poniendo todo su empeño, porque consideramos que es una gran necesidad. Hace unos días hemos dado las instrucciones necesarias para adquirir el resto de terrenos que aún no son propiedad de este ayuntamiento, algo que es imprescindible para acometer el proyecto de la ciudad deportiva. Se trata de unos trámites previos para que pueda desarrollarse. Nuestro compromiso, por tanto, es firme para iniciar la construcción de una necesaria ciudad deportiva municipal para que albergue el campo de fútbol 11, que desaparecería del anexo, pero junto a ello instalaciones para la práctica de diferentes disciplinas deportivas e incluso la tan esperada pista de atletismo, tan demandada especialmente por nuestros deportistas. Queremos dar respuesta, sí, a las necesidades que han sido muchas de nuestros vecinos, porque Linares creemos que necesita tener un complejo deportivo acorde con nuestra ciudad. En este sentido, como alcaldesa, quiero dejar claro que este equipo de Gobierno no hace falsas promesas. Todo lo contrario. Nosotros iniciamos los procedimientos y empezamos así a dar los primeros pasos, porque esa es la única manera de hacer realizable los objetivos que tenemos. La futura ciudad deportiva es un proyecto a medio plazo, pero si no comenzamos ya con estas actuaciones, la verdad es que nunca se podrá ver la luz. Para ello vamos a poner todo nuestro empeño como Gobierno local, pero también esperamos, como no, la colaboración de todas, y digo de todas las administraciones públicas. Por eso quiero apelar especialmente a la Diputación de Jaén, porque creo que es importante que colabore, porque ahora es el momento de demostrar esa implicación, ese compromiso que siempre dice que tiene con nuestra ciudad, con la ciudad de Linares. Le pedimos, por lo tanto, que arrime el hombro, que trabaje con generosidad, con una partida específica para ello, no con el dinero de los linarenses, que, como saben todos, estaba dirigido a otros fines. Creemos que la implicación entre las administraciones es fundamental y muy necesaria en este tipo de iniciativas. Y buen ejemplo de ello es el apoyo de la Junta de Andalucía, en este caso con la remodelación de Linarejo, porque estoy segura que sin su ayuda esto no hubiese sido posible. Hoy nos estaríamos presentando aquí este gran proyecto y bonito proyecto. Sin duda este campo de fútbol y el Linarejo deportivo representan los sueños, representan la ilusión realmente de todos los linarenses. Y por ello yo creo que es importante que el ayuntamiento siempre esté ahí. La ciudad lo merece. Se ve en el equipo la ilusión, la gana de ganar, sin olvidar, por supuesto, que la remodelación del estadio será un revulsivo para la actividad y el desarrollo de nuestra ciudad. Linares por fin va a contar con unas instalaciones deportivas dignas de primer nivel que también nos va a permitir acoger diferentes eventos deportivos que van a dinamizar la economía local. Como consiguiente va a tener impacto en turismo, en la hostelería, en el comercio o en todos los sectores relacionados con el deporte. Por lo tanto, es un día que yo creo que va a quedar anotado en el calendario de toda la afición a Zulilla y de todos los aficionados en general al deporte, como el inicio de una nueva etapa, de una etapa buena, un nuevo tiempo que estará marcado por la prosperidad de nuestra ciudad y que esperemos que esté plagado de éxitos para Linares, para nuestro equipo y también para todos los deportistas. Por todo ello, vamos a continuar trabajando desde el ayuntamiento sin parar. Muchísimas gracias. ¿Puedo explicar en qué etapa estamos, cómo lo llevamos y hacia dónde vamos? El proyecto, digamos, en su redacción tiene tres partes. La primera es el avance de proyecto, donde se hizo un análisis de qué necesitaba. Al final, un campo de fútbol es mucho más que el terreno de juego, hay unas necesidades del equipo, hay unas necesidades normativas, hay unas necesidades de ciudad, que también hablaremos de ello. Y en ese primer trabajo, la interacción con el equipo de gobierno y con los técnicos municipales ha sido fundamental. Y ahí suscribo las palabras de la alcaldesa, en el que cumple los plazos y además los hacen cumplir, porque han sido muy proactivos, lo cual se agradece. Después, hemos desarrollado el proyecto básico, que es lo que ven. Fue aprobado ya hace un par de semanas y ahí desarrollamos esas necesidades que se identificaron en la primera etapa. Entonces, ahí ya le vamos dando forma, ya va cobrando sentido. Yo siempre digo que es verle por primera vez la cara al bebé, es como una ecografía. Y ahora estamos en el desarrollo del proyecto de ejecución. El proyecto de ejecución es el proyecto técnico que nos va a permitir licitar y construir. Entonces, eso tendrá como fecha final comienzos de noviembre y estamos en ese proceso. Bueno, como también nos ha adelantado la alcaldesa, es muy importante tener en cuenta algunos de los factores que han condicionado de alguna forma la solución de proyecto. Uno de ellos es que el equipo tenía que seguir jugando y para ello había que respetar lo que es el actual terreno de juego. Este tipo de construcciones cada vez son más habituales, porque en España hay muchos estadios que quedan obsoletos y tienen que acometer reformas mientras el equipo continúa jugando. Eso, bueno, ahora el máximo exponente es el Santiago Bernabéu, que lo hemos visto todos, como han compaginado obras y fútbol, pero en España ha habido muchos ejemplos, como por ejemplo Balaídos o Anoeta en San Sebastián. Entonces, bajo esas premisas, también condiciona el entorno. Es decir, no podemos mover el campo, porque además se trata de una rehabilitación, no es un campo nuevo, entonces tenemos algunas líneas que no nos podemos mover. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hemos hecho es dos fases, que si bien se van a desarrollar conjuntamente, nos permiten que el campo no deje de ser nunca operativo. Como ven, abajo ahí hemos determinado seis pasos, los tres primeros corresponden a la fase 1 y los tres siguientes a la fase 2. Yo creo que ahora con estos croquis se va a entender bien. Lo que vemos ahora es el estadio actual, un croquis del mismo. Como ven, la avenida Primero de Mayo, los edificios del fondo, el campo anexo. Entonces, el primer paso es la demolición de la tribuna situada al norte y la tribuna situada al este. En esa demolición, pues ya se empiezan a asentar las bases de cómo vamos a organizar todo el funcionamiento en dos tribunas. Una vez se ha demolido, comienza la construcción de las dos nuevas tribunas. Estas dos nuevas tribunas se están proponiendo en materiales prefabricados para acelerar el proceso y, sobre todo, para que no generen gran cantidad de residuos o molestias a la actividad, tanto a los vecinos como al equipo de fútbol. Aquí es importante, cuando hablamos de fases, pensar que todo lo que ahora mismo ocurre en el estadio, de una forma temporal, va a tener que ubicarse en los espacios que estamos construyendo. Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Una vez se construye la parte de hormigón prefabricado, haríamos la envolvente, que es la parte blanca, que luego vamos a hablar de ello un poco más, y continuamos con la demolición de las tribunas situadas al lado del anexo y al sur. Entonces, como les decía, todo lo que hoy en día ocurre en el estadio lo ubicaremos de forma temporal, donde prácticamente una temporada, en las nuevas tribunas. Entonces, ahí estarán vestuarios, vestuarios de árbitros, salas de competición, todo lo que se necesita. El siguiente paso sería construir las tribunas que hemos demolido, el sur y el oeste, y el último paso sería terminar de cerrar el anillo de la envolvente, culminando con la fase de jardinería y ese tipo de cosas, de actuaciones que nos han adelantado, que vamos a hacer en ese espacio anexo para convertirlo en un espacio de ciudad. Como ven aquí, hemos intentado encontrar un balance entre lo nuevo y respetar también lo existente. Entonces, el estadio, una de sus características principales es esa gran envolvente blanca. Esa envolvente blanca es un tejido textil que cada vez es más habitual. De hecho, estadios como el del Atlético de Madrid, como el de la Real Sociedad, el del Levante, ya lo integran, es muy habitual. De hecho, pistas de tenis como Wimbledon y digamos que en arquitectura deportiva está muy extendido. ¿Qué nos permite ese textil? Primero, que el 100% de las localidades de butacas estén cubiertas, lo cual ya es una mejora en el confort de los usuarios. Segundo, como ven esa fachada, está microperforada. Eso nos permite que pueda pasar de una forma controlada a la corriente para que se ventile y nos permita que también nos acumule esa temperatura bajo la cubierta. Entonces, digamos que se han sentado bases de diseño bioclimático precisamente para no tener que gastar mucho dinero después en refrigerar o que la gente se nos achicharre. Pero otra de las cosas importantes de esa fachada es que nos permitirá iluminarla. Nos permitirá hacer una iluminación indirecta, como hoy ocurre en otros estadios, y la propuesta, evidentemente, es que esa fachada se pueda iluminar del color del Linares, es decir, azul, y seguir como estos proyectos de referencia. Bueno, como decíamos, la intervención no solo es el estadio, también es esa zona anexa. Se generará una plazoleta con superficies duras y blandas que permitirá hacer eventos culturales, conciertos, presentaciones, todo ese tipo de cosas. Y además también va a mantener ese carácter deportivo, como se ve ahí con el campo de fútbol 7, que lo hemos integrado también entre los jardines. Hay que tener en cuenta que para cuando comience esta obra, la vida útil del campo de fútbol 11 actual ya estará agotada, con lo cual era una buena oportunidad para revitalizar ese espacio y que en los momentos en los que no haya partido, pues uno pueda pasear y pueda desarrollar actividades y ganar ese espacio a la ciudad, que no solo sea, como es hoy, un espacio exclusivamente deportivo para momentos concretos. Bueno, aquí ven una vista aérea. Como ven, el estadio va a cambiar en cuanto a lo que son los accesos. Eso es una mejora que entendemos que es sustancial. Cada tribuna va a tener sus accesos específicos. Toda la parte de evacuación está controlada, adaptada a la norma, que evidentemente hoy en día la infraestructura tiene bastantes años y no está adaptada a la norma actual. También, como ven, el estadio cuenta con varias salidas al terreno de juego. Eso permitirá que en el caso en el que se quieran hacer eventos culturales en el interior, pues también se pueda permitir el acceso del público. Y cuando hablamos de eso, no solo es la cantidad de público que entra, sino la que puede salir en caso de emergencia, que eso es lo que nos condiciona. Entonces, lo que hemos realizado son salidas, son seis salidas principales, que permitirían meter unas 8.000 o 9.000 personas en el campo de fútbol, que es lo que permite la norma por superficie. La organización de los espacios es muy sencilla. En la tribuna norte, es decir, la que da hacia el primero de mayo, se va a encontrar toda la parte comercial. Cuando decimos comercial es que se proyecta un espacio disponible para una cafetería, restaurante, que ya irá cogiendo forma. Una zona de tienda, museo de club o espacios de ese tipo. Y luego una zona logística, para en el caso que se hagan eventos, presentaciones y todo ese espacio, pues un espacio grande. Eso, digamos, nos lo encontramos en la tribuna situada en el norte. Toda la zona oeste va a ser la zona dedicada exclusivamente al fútbol de primer nivel. Ahí vamos a encontrar vestuarios, vestuarios de árbitros, salas de competición, salas de antidopaje, enfermería deportiva, temas, todo lo relacionado con nutillería y almacenamiento deportivo. Digamos que ahí pasa todo lo que está relacionado con el fútbol. Y también vamos a tener palcos, hospitalities, todo lo que se necesita para los patrocinadores y que hoy en día, pues cualquier equipo de fútbol en una competición medianamente exigente, pues ya está requiriendo. En la zona este, en el primer nivel, vamos a dejar unos espacios dedicados a... que se pueden dedicar a asociaciones deportivas, a clubes, digamos, a disposición del ayuntamiento. Y en el primer nivel van a estar ubicadas las nuevas oficinas de deportes del ayuntamiento. De forma que ahí va a quedar todo integrado, pero todo bien separadito, para que las actividades puedan desarrollarse sin interferir entre ellas. Y en la parte sur, en la zona, digamos, situada en la parte sur y suroeste, vamos a encontrar todos los espacios nuevos de vestuarios para poder atender las necesidades del campo de fútbol 7. También va a haber espacios nuevos para el personal municipal de mantenimiento, todo ese tipo de infraestructuras, pues que hoy han ido adaptando, pero que ya va a estar todo integrado y con un confort, pues mucho mayor. Y en el otro lado, digamos, de la tribuna sur, en esta zona, vamos a integrar, pues las zonas más logísticas del tractor para cortar el césped, el centro de reciclaje, almacenamientos de herramienta, todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que si vemos el estadio, serían como cuatro unidades independientes, pero conectadas entre sí, lo cual permite que sea un proyecto que no se molesten entre sí, pero que puedan colaborar cada vez que lo deseen. Bueno, aquí veríamos desde la avenida 1º de Mayo, pues esa vista, como estamos diciendo, estamos en fase de proyecto básico, pero ya se ven los accesos por las esquinas. Vamos a tener opción, evidentemente, de meter camiones y grúas al interior para poder hacer eventos o mantenimientos, todo ese tipo de cosas. Y el frente, donde encontraríamos la tienda-museo, cafeterías, toda esa área comercial que da, digamos, a la avenida principal. Y luego, pues, bueno, el campo de fútbol 7, integrado con jardines, encontrando un equilibrio entre la parte diáfana que nos permite hacer eventos, pero también esas zonas verdes, esas zonas de sombra, que permitan que, por ejemplo, los padres que vayan a ver a sus hijos puedan encontrar también zonas de confort. Y, como decíamos, también esa zona urbana que se gana a la ciudad, que se abre a la ciudad y que permite que los días que no haya partido la gente pueda pasear, pueda hacer ejercicio ahí o pueda, pues, de alguna forma, disfrutar de la actividad cultural que ahí se pueda llevar a cabo. Y, bueno, para terminar, porque tampoco me quiero extender mucho, si luego hay más preguntas, pues, ya podremos ir uno a uno revisándolas. Sí que me gustaría trasladar, pues, que se trata de un proyecto que pretende transformar no solo la parte urbana, sino también la parte económica e industrial de la ciudad. Creo que es una apuesta bastante valiente del Ayuntamiento y de la Junta poder llevar un proyecto como este a cabo y que esperamos que sirva para que crezca la ciudad y pueda seguir creciendo el club como lo ha venido haciendo los últimos años. Un día, sin duda, importante para Linares. Yo quisiera empezar felicitando a Linares y dándole la enhorabuena a la alcaldesa de Linares. Y lo digo con la satisfacción del que conoce la gestión pública y del que reconoce que, sin llegar a los 100 días, alcaldesa, has dinamizado el municipio con inversiones muy importantes. Se han empezado a la obra en el Parque Empresarial de Santana, que va a suponer una inversión de más de 6 millones de euros. Impulsaste, en la primera reunión que tuvimos de trabajo, nada más tomar posesión, me trasladaste tu inquietud para seguir invirtiendo en Cástulo, que es otra seña de identidad de Linares y de la provincia de Jaén. Y actualmente, gracias al trabajo de la delegación, también se están invirtiendo casi 400.000 euros en lo que supone mejorar las excavaciones en Cástulo. Y hoy presentamos el proyecto del nuevo estadio de Linares. Un proyecto que lo ha dicho el representante de la empresa, un proyecto transformador de la ciudad de Linares. Un proyecto que cambia la imagen urbana de Linares. Un proyecto que posiciona a Linares en la provincia de Jaén y a nivel andaluz en lo que a equipamiento deportivo se refiere. Un proyecto que pone como referencia la apuesta del municipio de Linares por el Linares deportivo y por el fútbol. En el aspecto deportivo y en el aspecto económico. Porque ahora que estáis con los grandes compitiendo, eso va a permitir que, por ejemplo, tengo la información de que en el partido que vaya a competir con Málaga, hasta más de 2.000 aficionados de Málaga se van a desplazar a Linares, lo cual supone oportunidades, supone, por tanto, también poner el deporte al servicio del desarrollo económico del municipio. Lo cual, por tanto, también es un aspecto a destacar. Y decía que, con respecto a lo que es la apuesta de Linares en tan solo estos 100 días, también lo ha hecho abriendo los proyectos a la participación social. Y lo digo bien porque me consta de que este proyecto se ha visto enriquecido por las aportaciones del Linares deportivo y, por tanto, al final, se hace un proyecto por y para Linares, se hace un proyecto por y para los vecinos de Linares. Hemos pasado de la incertidumbre a la seguridad. Hemos pasado de lo que eran aspiraciones a logros. Hemos pasado de lo que era una mera expectativa a empezar a ver una realidad. Y para el Gobierno de la Junta de Andalucía eso se traduce en tranquilidad. Todos sabemos que hablamos de una inversión muy importante de 9,1 millones de euros que se ingresó en el Ayuntamiento de Linares a principios del 2022 con unos plazos de ejecución, con una forma directa del Gobierno de la Junta de apostar por Linares, porque no fue una subvención de concurrencia competitiva, fue una subvención directa al municipio de Linares y, por tanto, lo que queríamos era que se cumpliera por dos razones. Primero, por hacer justicia con Linares, porque Linares es uno de los municipios en los que tradicionalmente la Junta de Andalucía había adquirido una deuda histórica en muchos aspectos, también en el aspecto deportivo. Pero también porque supone inyectar en la economía de Linares más de 11 millones de euros. Al final, hablamos de inversión pública y cuando hablamos de inversión pública hablamos de posibilidades para la empresa de Jaén y para la empresa de Linares y que esos 11 millones de euros se queden, el valor añadido de esos 11 millones de euros se queden en Linares para crear oportunidades y para crear empleo. Luego, por tanto, ese era el empeño del Gobierno de la Junta, el querer que la inversión se ejecutara lo antes posible. Ya que hay recursos, hay compromiso, queríamos y queremos que se ejecuten lo antes posible. Y en poco más o en menos de 100 días se han dado pasos de gigante. Y hoy, el hecho de que la alcaldesa haya comprometido fechas, que siempre es importante, de que en noviembre podamos contar con el proyecto de ejecución y que eso permita iniciar la licitación a la obra y que las obras sean una realidad dentro del plazo marcado en la prórroga que se concedió al Ayuntamiento de Linares, vuelvo a repetir, eso es seguridad, eso es tranquilidad y, por tanto, es la satisfacción del Gobierno de la Junta de ver cómo la suma de esfuerzo de dos administraciones va a redundar en beneficio de los vecinos y vecinas de Linares. Pero también, mi felicitación y enhorabuena a la alcaldesa por seguir apostando por Linares y anunciar esa ciudad deportiva que también va a suponer posicionar a Linares en el ámbito del deporte a nivel provincial y a nivel andaluz. Yo, por tanto, esa satisfacción se traduce una vez más en mi agradecimiento a la alcaldesa, al equipo de Gobierno, a la Corporación Municipal por empujar en el sentido de materializar aquello que ha supuesto un compromiso y que ese compromiso sea una realidad con plazos ciertos y que de todo ello se beneficien los vecinos y vecinas de Linares. A ellos comprometemos nuestro trabajo, para ellos comprometemos la gestión y para ello seguiremos sumando esfuerzo en beneficio del municipio de Linares. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.